¡Metió el disparo! ¡Rebota! ¡Se consigue con el fútbol, que va a volar, que va a volar! ¡Sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Estamos viviendo un momento emocionante, amigos! ¡Un golazo imposible para olvidar! Verdaderamente increíble. Señor juez, sí, sí, a usted le hablo, árbitro. Termina el partido, tremendo baile. Enorme el goleador, agarró ese rebote en el área y la tomó.